final, y ahora podemos ir con lo que nos traía Lina ahora sí, hablemos de Olga ¿qué pasó? miren cuéntanos déjenme traer el libro ¿cómo se llama? Felipe el hermoso dijiste? Felipe con tenis, Felipe el oscuro ajá pues es un libro bien complicado de leer y sobre todo deprimente tuvimos la oportunidad de platicar con Olga y desde Argentina y bueno pues solo como para poner en contexto es una de las periodistas pues más atacadas más pues sí, en realidad las amenazas que ella tuvo fueron realmente grandes, ella comienza el libro diciendo que pues su hija tuvo que parir con policías en la entrada por estar haciendo este tipo de investigaciones y yo creo que pues están saliendo varios libros sobre todo lo que operaba García Luna y mi perspectiva como periodista tal vez al pues como yo era redactora pues de alguna manera no me había puesto a analizar todo el cúmulo de lo que significaba esa administración y los que operaban ese gobierno yo en esa época estuve empecé a ir a Saltillo tengo amigos que son casi mi familia ya entonces vivieron situaciones muy complejas y cuando te das cuenta de cómo operaba García Luna la tecnología que utilizaban y sobre todo los montajes que hacían con los medios hablando justamente de noticias falsas pues en realidad era como el combo perfecto ahí en el libro también menciona que que de repente agarraron a alguien que trabajaba en presidencia y o sea un familiar de alguien que trabajaba en presidencia y que lo soltaron a los pocos minutos de darle la alerta a Luis Cárdenas Palomino ¿no? García Luna ¿no? que dijo fue un error disculpa y unos minutos después la dejaron libre exactamente sí entonces era como lo más bueno y obviamente la orquestación de todo el tema de Florence Cassez y y su supuesta pareja que sigue todavía en la cárcel ¿no? entonces era como me parece lo más ideal dentro de también un me refiero a ideal por lo mediático ¿no? en ese momento pues tienes el crimen tú manejas las cifras tú puedes decir si se hizo bien si además lo orquestas con televisión y tienes la detención casi casi en cámara es absurdo ¿no? y sobre todo cerrar el sexenio con una serie como el equipo en Televisa donde se ensalzaba o sea habla de una megalomanía de este tipo de personas ¿no? pero bueno a lo que voy es que este libro no se pudo publicar porque para empezar amenazaron al director de Planeta y también a los a los de la imprenta o sea tuvo tenían amenazados a muchos sectores a las personas que no no estaban involucradas con este libro desde 2011 y evidentemente estaban detrás del archivo donde estaba el libro entonces yo le decía ¿cómo es que pudiste guardarlo? ¿cómo fuiste acercándote a la ciberseguridad? porque pues bueno yo como periodista mi primer acercamiento fue con artículo 19 a las primeras clases de que era cifrado que era saben como empezar a usar Linux todos estos temas pero pero en el caso de ella también en este fragmento que les voy a pasar habla sobre las amenazas y cualquier periodista normalmente lo sabe pues hay que medir entre lo que es programado León como tú lo decías hace rato entre los bots que son amenazas y que pues a todo el mundo le mandan la misma foto de la pistola que la primera vez que te lo mandan pues es como muy impactante pues te das cuenta que se lo mandan a todo mundo ¿no? pero cuando ella se da cuenta que esto es una amenaza real y que pues su vida está y la vida de sus familiares está en riesgo así que bueno ya no la voy a quemar más este es el primer fragmento de una entrevista de una hora que vamos a transmitir el próximo lunes a las nueve y media de la noche a través de Sumamente y estará disponible el miércoles en MBS Noticias y pues bueno qué más que ella para que nos cuente esta situación así que se los voy a compartir no, sí, no te preocupes oye y me imagino que fue también un proceso interesante localizarla para poder entrevistarla y todo esto ¿no? sí, sí, claro claro, claro entonces eso también nos tomó un poquito de tiempo pero estuvo bueno porque mientras conseguí el libro el libro estuvo agotado también como les comentaba y esta es la segunda edición la que yo pude conseguir y bueno por eso es que ahora también ya otra vez está agotado entonces a ver vamos a la prueba oye, te lo aventaste todo ya de cabo a rabo sí, ya no, chillé muchísimo la verdad es algo muy feo decírselos pero hijo creo que Iram todavía no puede terminarlo está impactado no, no, no y da gastritis se los juro que yo he hecho unas pero bueno ahí va esperemos que te dejamos para que lo pongas porque no, no, no no compartí el audio ay, no se arregla ay, perdón perdón, perdón estoy un poco nerviosa perdón ahí voy sí, sí son nervios de estreno voy a compartir el audio es que Scrum Tab Share Audio ajá listo esperemos que por aquí todo esté bien vamos la gente la gente ya no le da cualquier cosa la gente confía de todo o sea, ¿tuviste algún algún proceso para cuidar la creación del libro? es decir como tú también mencionas por aquí en el libro de Wikileaks pues ha habido muchos cables incluso también Edward Snowden habla de que las computadoras pues pueden incluso pueden ser intervenidas borrar el archivo ¿tú tuviste algún cuidado en específico de esos archivos para que cuidaras la creación del libro? primero que el archivo fundamentalmente yo no escribí el libro en una computadora que tuviera conexión a las redes era una computadora que estaba alejada de las redes por eso fue que el libro se salvó porque cuando yo para México en México escribí dos libros La Jefa y Crónicas Malditas por Crónicas Malditas Marta Sagún y su hijo Manuel Viviesca otro delincuente me demandaron a mí yo perdí las demandas pero finalmente la historia y el tiempo me dio la razón y fueron peores de lo que yo conté pero recuerdo que en aquel momento un día me levanto y me habían hackeado completamente todos mis archivos y a partir de ahí yo aprendí que no tenía que trabajar nunca en una computadora nunca trabaje algo delicado en una computadora que esté conectada a la red porque es lo peor que te puede pasar es decir en la red se te mete cualquiera y a lo mejor no hay ni siquiera el gobierno son empresas privadas hoy hay empresas privadas por todas partes bueno sin ir más lejos García Luna ¿qué tenía? después que dejó de ser secretario de seguridad una empresa privada que le vendía le vendía servicios a Enrique Peña Nieto al gobierno de Enrique Peña Nieto espiaban a todo el mundo pero no lo hacía el gobierno lo hacía García Luna con sorpresa privada ¿y quiénes eran los socios? uno de la un ex DEA un ex CIA y un ex CFBI ¿más complicidades? pero parece que ahora ese es el gran poder quien espía parecería el que tiene pues más en este juego de data ¿no? de datos y eso también lo vimos durante el juicio del Chapo Guzmán con este hacker colombiano que fue el que el que uno pues sí el punto clave para poder agarrarlo ¿no? y esto del espionaje bueno esta semana también lo subimos por lo que hacía Miguel Ángel Mancera pero todo el mundo se espía a todo el mundo el gobierno a los periodistas las empresas a las personas comunes en ese en ese entorno pues entonces es difícil saber cómo cómo podemos confiar incluso en un gobierno en un estado o en una empresa como Google y Facebook digo nos estamos yendo muy allá pero es difícil ¿no? lo estamos viendo lo estamos o sea en realidad lo que hacen las empresas también lo que han hecho estas empresas que han ganado miles de millones millones de dólares tanto Facebook las redes lo que hacen el objetivo final ¿cuál fue? recabar la mayor cantidad de datos personales de todos nosotros ese es el mundo que nos toca vivir entonces si uno va a dedicarse o va a hacer un libro de investigación cada vez al menos seguridad esto es la pura verdad cada vez se van inventando más desde Telegram desde Signal para poder hablar por teléfono porque en realidad es como si viviéramos en un mundo que tiene un ojo muy grande arriba ¿no? que ve todo y estas empresas tienen mucho poder y los países se espían unos a otros hay hackers que vienen rusos que influyen en las elecciones de Estados Unidos que ahora nuevamente parece que están actuando cuando yo recibía las amenazas el IP de la amenaza de la computadora de donde me mandaban venía de la Siberia y otro día venía de Turquía y otro día venía de Tierra del Fuego es decir es imposible rastrearnos y menos yo que no tengo un gran poder tecnológico y aún así la gente que investigaba esto también le resultaba difícil no pudo no pudo armar un cuadro y cuando me dijeron quién era el que me estaba investigando a mí al otro día se cayó el helicóptero que era el helicóptero donde iba Francisco Blake Mora y Felipe Zamora que está en el prólogo de mi libro en apuntes personales este entonces es y yo me acuerdo que Felipe Zamora me decía te estoy llamando desde un teléfono encriptado o sea me llamaba un teléfono encriptado porque él sabía que a él también lo estaban investigando es una locura una locura tú también ya aprendiste de ciertos procesos para encriptar datos para detectar esas IPs y poder tal vez es una pregunta muy tonta pero tú sabes o tú tienes algún algún semáforo alguna sí como alguna señal que te diga esta amenaza es falsa y esta es real te pongo un ejemplo por ejemplo cuando nosotros nos amenazaban cuando llegaban tweets por ejemplo yo me sentía muy abrumada me decían no 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 te preocupes hasta que te llegue un correo donde diga donde tenga fotos donde tenga tu dirección donde tenga tal entonces en ese momento sí preocúpate tú en algún momento tuviste un un foco rojo que dijeras esto sí es real versus lo que tal vez podría ser automatizado sí lo que pasa es que esto esto digamos la al principio yo no le di mucha importancia porque también pensaba que podía ser cualquiera como yo ya había tenido amenazas en la época de Fox en el sexenio anterior que obviamente no tenían ese nivel de sofisticación tecnológica al principio no le di importancia pero a medida de que iban avanzando las amenazas no solamente en violencia sino en datos personales ahí me empecé a preocupar cuando me enviaron fotos de mi hija y ya datos muy personales de mi hija me empecé a preocupar ahí sí ahí creo que ese fue el punto el punto no que me doblegaran sino el punto más complicado de todos porque sí tenían todo tenían absolutamente todo o sea tenían me habían fotografiado a mí no en México solamente sino fuera de México entonces sí ¿esto qué es? porque entras en un momento en que no te quedas como impactado y decís pero entonces ¿dónde está lo seguro? yo creo que hay que ser precavido estamos en un mundo donde la tecnología es todo y yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer cuando estás con un tema delicado si estás en redes no comentarlo no hablar cerca de un teléfono porque te espían a través del teléfono y la otra es si vas a escribir algo yo he aprendido que tenés que hacerlo en una vieja computadora vieja digo por darle por decir no de las últimas generaciones que no esté conectada a ninguna red que no esté conectada a ninguna red que esté alejada de las redes esa es ese es el consejo que a mí me han dado los que saben la otra si vas a estar conectada está encriptada pero tienen que saber encriptarla porque también puede ser que caigas en alguien que te va a encriptar y que al contrario te pone algo que en realidad te es para espiar claro un hardware por ejemplo o escribías en word también en una versión viejita en una versión vieja sí escribía en word porque en aquel entonces al no estar conectado a la red no tenés manera claro no hay no hay nada ni teléfono ni nada entonces sí hace falta mucho que los periodistas aprendan esas herramientas para que para que puedan seguir haciendo este tipo de investigación y y pues eso hasta esa es una de las partes de de una entrevista de una hora que tuvimos con con Olga Warnat y bueno pues es de lo más complejo el yo creo que las personas no se imaginan el ser el ser atacado o sea en Twitter ya genera mucho daño mental un daño incluso a veces permanente pero unas amenazas como estas pueden fragmentar la vida la familia en muchos sentidos y tengo que reconocer el valor de periodistas como ella como Anabel Hernández que arriesgan su vida y que y que nunca bajan los brazos ¿no? eso es lo que lo que me dijo a mí y tiene toda la razón en un periodo como como el de Felipe Calderón era muy difícil reportear este tipo de de cosas y ahora que que ves todo el libro como una caja de donde sale porquería y porquería y porquería pues te das cuenta ¿no? de de las cosas y de pues lo mucho que tenían que tapar es por eso que ese libro no pudo haber llegado a no Híjole Alina pues este felicidades por tu entrevista no se la pierdan ahora sí que vayan a sumamente el próximo lunes y y ahora sí que también aparte de felicitarte por la entrevista pues que que temple ¿no? para pues chotarte el libro y también este platicar con ella y pues poder inhalar lo negro y exhalar lo rosa ¿no? todavía no termino de inhalar inhalar lo negro pero no sé o sea es que le decía yo me siento como traicionada ¿no? a mí me tocaba cubrir las marchas en ese entonces la marcha de la paz y o sea pues muchas cosas que en realidad no servían porque los otros estaban sirviéndose con la cuchara grande y bueno uno de los puntos que ella me decía al final es que lo importante es hacer la limpieza de todo del cuerpo policíaco de las autoridades que eso todavía no se ha logrado que todavía hay personas que trabajaron con García Luna en el Estado de México por decir algunos y que obviamente pues también el hecho de que García Luna esté colaborando y que posiblemente pudiera estar teniendo algún acuerdo para poder estar cantando todo este tipo bueno algunas cosas y señalando algunos personajes pues eso también puede ser peligroso pues sí no pues te agradecemos mucho Alina por la por la entrevista señor Irán usted ya terminó el libro no de hecho justamente voy en el capítulo en el que están hablando acerca de García Luna de lo que hacía el topo exacto el topo y bueno quiero retomar unos puntos de los que habla de acerca de los que habla Olga sinceramente tener una computadora conectada no conectada a internet no te asegura no te da una seguridad al 100% y todavía tener una computadora vieja y tener un software que no está actualizado eso te expone muchísimo más ahorita ya hay técnicas en las que te pueden extraer información a través de los ventiladores de la computadora entonces si en algún momento el mejor ejemplo es StockNet que es un ejemplo que todo mundo conoce que muchas personas conocen la historia de cómo sucedió que era una red aislada que no estaba conectada a internet que no tenía ninguna comunicación con el exterior pero bueno StockNet lo que hacía o lo que hizo fue infectar a una de las plantas nucleares de Irán pero el gobierno de Estados Unidos y no me acuerdo creo que el israelí no podían ingresar directamente a ese pues a esa red que fue lo que hicieron simplemente fue intentar infectarlos a través de una USB y uno de los usuarios o una de las personas que trabajaba dentro de esa red tomó una USB infectada la conectó y así fue como ingresaron directamente StockNet es uno de los malwares más avanzados hasta el tiempo en el que se descubrió porque hizo muchísimas cosas o sea no necesitaba descargar nada de internet estaba hecho específicamente para vulnerar el sistema de la red de Irán de 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 todas las actividades o sea hace inyección desde de 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 hacía suplantación de algunos archivos explotaba unas vulnerabilidades o sea hacía muchísimas cosas esa ese simple archivo que fue instalado y sólo se activaba si detectaba controladores de PLC conectados o sea todavía era si tienes esta marca de controlador de PLC conectado al sistema me activo exactamente y las investigaciones determinaron que no llevaba un mes sino llevaban años desarrollándolo cómo puedes determinar si se si se lleva un mes o llevan dos meses o llevan tres meses por el tiempo de compilación o sea el tiempo de compilación que StockNet se pudiera se pudo identificar es que ya tenía muchísimo tiempo que estaba desarrollando y que eres hecho específicamente para esa tecnología que creo que está utilizada en tecnología Siemens ¿no? entonces que tú tengas una computadora desconectada y que la tengas actualizada es lo mismo que la tengas conectada a internet ¿por qué? porque si en algún momento tu teléfono está conectado a internet otra computadora está conectada a internet y en algún momento llega a tener comunicación por cualquier vía a la computadora que supuestamente está desconectada de internet pues en ese momento alguien puede ingresar o alguien puede tener acceso ¿no? no sé esa computadora tal vez tenga el wifi activado pero ese wifi tal vez no estaba conectado al router entonces pero si lo tiene activado tu teléfono lo puede detectar y en ese momento puede saltar directamente a la computadora ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que tener actualizado todo tu software tienes que tener software avanzado que por ejemplo para las para las Mac hay algunos que son este hay hay una no es una empresa pero es un investigador que se dedica a desarrollar herramientas gratuitas que te dicen y te avisan esas herramientas cuando una aplicación o cuando se está utilizando tu cámara cuando se está utilizando el micrófono cuando hay un cambio en el sistema operativo porque eso también es muy importante hay muchas herramientas y relíes una de las que nosotros manejamos en el que detecta específicamente cuando existe un cambio dentro de los archivos del sistema operativo y eso te dice que en algún momento alguien está intentando entrar a él porque le diste click a algo porque están escaneando tu computadora porque están escaneando tu teléfono entonces ella tiene mucha razón al decir que en aquel momento no se tenía una tecnología tan avanzada como la que se tiene al día de hoy o sea que García Luna que todas las personas que estaban involucradas en el espionaje gubernamental hayan dejado el gobierno no quiere decir que esas herramientas se hayan terminado o hayan finalizado o sea simplemente alguien nuevo llegó y ahora ese alguien nuevo está a cargo de esa tecnología y las noticias al día de hoy nos están mostrando con lo que mencionaba hace rato Alina de Miguel Mancera o sea descubrieron un edificio y hace poco tuve una reunión con una persona que estaba dentro de una de las entidades de gobierno era el director de una de las entidades de gobierno que se dedican a realizar investigaciones de secuestros y todo eso y yo le dije oye ¿sabes qué? digo ya leíste el artículo que sacaron acerca de Miguel Mancera y me dijo mira no te dejes ir por esas situaciones al final de cuentas hay muchísimos edificios en la Ciudad de México que se dedican a hacer este tipo de espionaje este es el primero que sale a la luz pero hay muchísimos y que nada más espían a políticos o que nada más espían a personas importantes eso es algo irreal o sea al final de cuentas mientras tú tengas conexiones hacia o mientras el gobierno o alguien pueda tener acceso a las bases de datos de un telcel puede escuchar tus conversaciones si tienes una comunicación encriptada pues sí está bien pero ya hay tecnologías que no que ni siquiera o sea por ejemplo cuando tú envías una cuando tú envías un archivo antes de cifrado de tu computadora hacia el cliente hacia la persona hacia el receptor va a llegar cifrado el archivo pero muchos atacantes dicen pues para qué me para qué pierdo el tiempo intentando descifrar el archivo porque no mejor lo obtengo desde antes que se que se cifre ese archivo por eso es de que muchas personas dicen ok cómo pueden obtener acceso a mis telegram cómo pueden obtener acceso a mis whatsapp no cómo pueden tener acceso a información que se supone que viaja cifrada el acceso no es cuando está viajando el acceso es cuando se genera y cuando está disponible para ti dentro de tu computadora o dentro de tu equipo entonces al final de cuentas es este esta es una de las formas en las que se demuestra que la seguridad no existe al 100% siempre va a haber uno ese 1% en el que no sabes si alguien está intentando está espiándote o no te está espiando y por ejemplo ella también menciona dice bueno hay muchas empresas que se dedican al espionaje es la realidad es así y el mejor ejemplo que tenemos es la NSO y la NSO cuál qué es lo que hizo hizo Pegasus ¿no? y ese equipo que hizo Pegasus ¿qué hace? ¿a qué se dedica? quien haya investigado acerca de la NSO y las personas que trabajan dentro de esa organización se puede dar cuenta que son personas que han estado dentro del gobierno de Estados Unidos porque han sido militares porque han sido hackers gubernamentales porque son personas tan experimentadas pero que ya están retiradas de esas organizaciones que al final de cuentas dicen yo tengo el conocimiento ¿a quién se lo vendo? y estas entidades israelíes simplemente van te dicen oye ya tienes 60 70 años nadie te va a contratar pero yo te ofrezco tal vez el doble el triple de lo que ganabas simplemente para que me ayudes a generar una herramienta muchísimo más avanzada y la NSO está inundada de hackers o de especialistas en seguridad informática de Estados Unidos y es muy conocido entonces ahí es donde dices bueno ¿por qué estas personas o sea están trabajando para una empresa extranjera y están ayudando a espiar incluso a sus gobiernos incluso a las personas que están encargadas de las decisiones más importantes de su país y estamos hablando de Estados Unidos si ahorita hablamos de México o sea va a ser muy fácil algo que yo estuve ahora que estoy leyendo este libro algo que quiero saber es ¿qué tipo de teléfono utilizaban estas personas que estaban siendo espiadas? ¿era un teléfono Android? ¿era un teléfono iOS? ¿cómo descubrieron que fueron infectados? ¿cómo descubrieron que estaban siendo monitoreados? o sea que tú hagas una llamada ten por seguro que alguien va a tener acceso a eso y no por espionaje sino simplemente cualquier persona o cualquier becario que pueda ingresar a alguna compañía como puede hacerte el CEL y que le den las credenciales para ingresar estos sistemas en las que puedes obtener las grabaciones de las llamadas pues eso no nos da ninguna garantía al final de cuentas las compañías pueden brindar la información y ellos no saben la el impacto que pudiera tener el darle acceso a cualquier persona este tipo de información entonces tiene mucha razón a través de las amenazas porque empezaron a llegar ciertas amenazas al editor de Planeta a los a los a los de la imprenta pues entonces déjenme preguntar y yo creo que también este tema lo tenemos que platicar con Anabel Hernández que pues ella también ha sido una de las más amenazadas en ese sentido y lo que ella cuenta además en en el traidor pues es un una sofisticación de la de la tecnología a través de del narcotráfico como lo dijiste también a través de esta nota que diste hoy pero pero sí creo que es lo que quiero que que me entiendan es que desde mi lado desde el periodismo la información es muy chiquita y y este tipo de medidas son lo poco que puede hacer un sector editorial con lo con los presupuestos castigados que puede tener a comparación pues de de los presupuestos que puede tener una empresa de ciberseguridad para quienes parecería obvio que se tienen que hacer este tipo de medidas pero digamos como con sus recursos o como con las medidas que les dicen las personas eso es como lo resuelven y un libro de esta magnitud un libro que ojalá que fuera ficción de verdad pero este libro la información que tiene acaba de bueno puede prevenir que una persona pueda registrar un nuevo partido o que diferentes personas pueden llegar al poder nuevamente y que la gente se informe yo le decía es que este libro tiene que ser material de estudio en todas las escuelas así como nos hicieron chutarnos toda la historia de la gente de Clio y de Enrique Krause esto es parte de la historia y merece ser visto y merece ser analizado pero un archivo de Word como esto tiene un peso súper importante para el gobierno de México y sobre todo para la visión también que tienen de nosotros en el extranjero entonces no es poca cosa y sobre todo también denota la carente estrategia de seguridad que se tiene para proteger a los periodistas mexicanos sí exacto y no solamente a los periodistas mexicanos o sea yo creo que a cualquier persona algo también muy importante que yo quisiera recalcar es que el ataque hacia o los ataques hacia Anabel Hernández hacia Olga hacia Carmen Aristegui no son ataques directos y eso es algo que cualquier persona debe de entender simplemente cuando tú quieres cuando tú eres un atacante y eso lo sabe hasta el hacker más idiota del mundo no vas a atacar directamente a tu objetivo vas a atacar a su círculo social que fue lo que pasó con este periodista con este alguien fue un luchador de los derechos humanos pero él me parece que era no 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 él era de de Arabia Saudita me parece sí era saudí ahorita les digo o sea no lo atacaron a él y aún así terminaron matándolo y las investigaciones demostraron que no podían ingresar a su teléfono y que no podían saber absolutamente nada terminaron atacando y analizaron analizando a su círculo social y al analizar esa información fue como pudieron obtener a dónde iba a estar y en qué momento iba a ingresar a cierto lugar donde estaba desprotegido y lo iban a matar y desaparecieron su cuerpo y lo destazaron o sea lo lo hicieron o sea no sé o sea las noticias dicen todo lo que hicieron con su cuerpo pero al final de cuentas tenemos pozoleros pues exacto entonces eso eso dice que aunque tú cuides tu seguridad siempre tu círculo social va a ser el más vulnerable de todos entonces no sé es algo importante la tecnología es demasiado avanzada es algo que muchas veces no podemos imaginar o sea ya lo estamos viendo con la NCO ya lo estamos viendo con ciertos ataques ya lo estamos viendo con todo pero al final que nosotros depositemos nuestra vida en la tecnología eso nos pone en un riesgo muchísimo muy grande sí porque al final todo radica Yamal Yamal Hashis Yamal Hasoshi no sé si se acuerdan de él ¿cómo? sí creo que creo que recuerdo su nombre por ahí pero el apellido es que no es fácil se llama Yamal Hasoshi entonces por ejemplo él fue un luchador de Arabia Saudita que luchaba por los derechos humanos por la libertad de expresión y todo eso y al final de cuentas precisamente dentro de las investigaciones que han salido públicamente o sea se ha declarado que el gobierno no podía entrar a su teléfono porque él tenía tanto cuidado y sabía el nivel de seguridad de que debería él de manejar pero su círculo social no lo sabía y gracias a su círculo social su círculo social lo mató esa es el razón ¿no? Bueno en el mismo caso de Olga pues ahí está también su hija ellos sabían que eso era la parte más vulnerable de ella entonces empezaron a atacar también y esto vuelve a lo mismo cuando a un amigo periodista también que me guiaba como en este tema del tono de las amenazas de muerte me decía cuando te mandan información a tus hijos sabes que tienes que parar y sobre todo saben a qué escuela van o sea te mandan fotografías es como el momento en el que te desarman entonces sí estás tú solo contra un una máquina de espionaje o sea no es una persona no es una herramienta es una máquina que involucra personas que involucra tecnología que involucra muchísimas cosas o sea es por eso que al día de hoy pues es muy difícil esconderse o sea por más cifrado por más cosas de seguridad que tú intentes implementar o que intentes llevar a cabo pues no o sea al final de cuentas ese 1% te puede traicionar pues sí pero solo como para para recalcar este libro tenía que ser publicado y para quienes tengan la la fortuna de leerlo de encontrarlo de comprarlo en digital o en impreso te abren los ojos sobre tantas cosas sobre tantos contratos sobre tanta corrupción e incluso sobre los sí o sea los contratos de empresas en los que también está involucrado Carlos Steam en los que esté involucrado los Briviesca muchas cosas que al final también afectan al sector de TI y las contrataciones de todo lo que tiene que ver con el gobierno y también con las elecciones entonces es un libro vuelvo a lo mismo que de verdad todos deberíamos de leer y que destaco la valentía de ella para poder ponerlo en papel y compartirlo porque sería una lástima que la gente no viera bajo las manos de qué gobierno estuvimos en ese bloque yo tampoco estoy diciendo que ahorita estemos de maravilla pero creo que sí es muy importante que no exista o que no se borre ese periodo que mató a tanta gente y que pues hundió de una manera significativa a México bajo la cuestión política que quieran esto no tiene que ver con religiones o con si son fifís o si son chairos yo creo que es algo en lo que se tiene que en lo que hay pruebas y donde y lo que se tiene que demostrar sí y tienes mucha razón o sea no tiene que ver algo con religión o con algo así sino por ejemplo el libro algo que me gustó mucho es el que también hace un análisis o hace un perfil psicológico de Felipe Calderón y no hace un perfil psicológico de lo que es o de lo que era cuando fue presidente hace un perfil psicológico de lo que él vivió cuando era niño de la relación que tenía con sus padres de la relación que tenía con su papá de cómo él se comportó cuando su papá murió o sea si tú haces un perfil psicológico de una persona antes de que sea presidente en ese momento te puedes dar cuenta que ese güey puede estar completamente loco ¿no? y que no está preparado para ser presidente y que si va a ser presidente puede llegar a tener un sexenio como el que tuvimos con Felipe Calderón claro y además ahí anota también que Hillary Clinton en su momento también pidió un perfil psicológico de Felipe Calderón y salieron todas estas cosas entonces no es algo como que nosotros exigimos ver qué tan loca esta línea o cualquier persona del gobierno pero sino que es algo normal es algo que se pide en esos niveles y que puedes ver sobre todo lo hueco que era García Luna y Felipe Calderón también lo tratamos en esta entrevista que una persona con tantas con tantas carencias cuando tú le das el poder evidentemente lo que quieres es ejercerlo de cierta manera que el alcoholismo de un de un mandatario digamos no debería de ser algo oculto sino que un tema de salud de él involucra o repercute en las decisiones que tenga para el país y sobre todo dejarle dejarle la responsabilidad de la seguridad a alguien como García Luna con los contactos de García Luna con la manera de operar y sin rendirle cuentas a nadie es muy complejo y sobre todo amparado pues bajo todos estos gobiernos porque algún beneficio también tendrían que tener pero de verdad es muy interesante que lo lean y que así como se han leído a Snowden a Brittany Kaiser a todo esto para la gente que está involucrada en TI y para que vean un poco cuáles son los intereses de sus jefes al vender algunas soluciones al irse a comer con ciertos clientes a mí me queda muy claro que ciertas empresas progresan económicamente por ese tipo de contratos y por la manera en que operan y más ahora con todo el tema de data sí es bien sabido dentro de la parte dentro del mercado de la ciberseguridad que puedes venderle auditorías o puedes venderle servicios a empresas privadas o al gobierno pero si tú sabes de inteligencia y de contrainteligencia te puedes pudrir en dinero y eso se sabe o sea no es necesario demostrarse o sea ahí está o sea simplemente tienes algo que puedes pedir a alguien más puedes darle un valor agregado al gobierno pues hazlo y ya y es algo que es el gobierno de Estados Unidos o sea cuántos contratistas o cuántos contratistas tienen y esos contratistas cuánta inteligencia hacen cuánto análisis hacen se apreces de que una vulnerabilidad puede costar muchísimo dinero muchas personas dicen bueno a mí tal vez una plataforma pública me paga mil dólares sí y por qué me preguntaban en Twitter pero por qué una plataforma pública te paga mil dólares y una plataforma privada te paga un millón por el nivel de que ellos pueden llegar a explotar esa vulnerabilidad y porque ellos tienen a targets que tal vez si tú encuentras una vulnerabilidad no sé tal vez en Android y Android te paga diez mil dólares para ellos con los targets a los que van a espiar con esa vulnerabilidad eso representa miles de millones de dólares entonces es un mercado no sé pudrido en dinero y mientras más dinero reciban ellos más investigaciones hacen no es que no puedo estar feliz o sea estoy en una volviendo a entrar a mi crisis otra vez pero híjole yo quisiera si yo pudiera tener como un deseo antes de morir sería que que el periodismo estuviera reivindicado y que tuviera seguridad o sea desde seguro social pues o una un tipo de de pinches derechos güey o sea desde algo decente hasta hasta que se pudiera tener seguridad como tal vez algunos periodistas en Estados Unidos estaba yo viendo que estaba ah estaba viendo algo de este director de cine ¿cómo se llama? Jeffrey no 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 este el que era de Miramax este Harvey Weinstein ¿no? los periodistas que lo que lo investigaron tenían todo un despliegue de seguridad para para ellos físicamente porque sabían que estaban investigando un tema muy espinoso muy delicado y aquí en México no aquí en México pues te escondes en casa de donde de algún amigo de donde puedas pues pero aquí es muy difícil eso y ese sería como mi mi sueño si yo pudiera poner algún empeño en eso poder protegerlos de alguna manera pero ojalá pues sí Alina pues hay que hay que valorar a la gente que hace investigación ¿no? porque pues así comenzamos el el programa con dándole privilegio a las paparruchas en en ahora sí que en la pues en el deseo de la gente y de ahí para adelante acabamos hablando de esto y pues no se valora las noticias falsas si ni siquiera le damos un sueldo digno a los periodistas exactamente ese siempre ha sido mi punto y por eso tengo esa conferencia de porque un bot gana más que un periodista pero no hay manera no tenemos el periodismo que merecemos porque ni siquiera quieren pagarlo exactamente sí y creo que es una de las discusiones es que nos tienen muy mal acostumbrados el internet a que ahora todo es gratuito en línea ¿no? y pues no lo bueno tiene que costar hay gente que pues va a trabajar haciendo estas investigaciones hay que pagarle pues sí pero bueno nos podemos desamargar ya en el último bloquecito del programa claro que sí Alina dos horas y cuarto estamos a punto de pasar la barrera psicológica del viernes ya 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 bueno pues este es nuestro primer programa de octubre del mes que Alina institucionalizó como el mes de la ciberseguridad de nuestro programa ahí está vean su calidad aquí en nuestro programa estoy diciendo Alina o sea está bien no pasa nada el contexto es este y este y pues me da mucho gusto que ya estamos en este número 60 60 de este podcast su podcast de tecnología y ciberseguridad se dice fácil pero hemos trabajado mucho Alina has hecho cosas muy interesantes y todavía no se acaba el año ustedes y además queremos ponerlo todavía mejor y y en este mes queremos tener realmente muy buenos entrevistados para ustedes para sacar estos temas y y agradecemos a toda la gente que nos está viendo que comparte el programa que nos da retweet y y y bueno y que está todo el tiempo compartido el programa muchas gracias por confiar en nosotros y pues eso León este vamos por más vamos para para buscar a más personas interesantes sí 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 perfecto no pues yo les agradezco a los dos Alina Irán este muchas gracias por estar acá en el en el podcast de tecnología y ciberseguridad y pues yo la verdad lo disfruto mucho de jueves es uno de los días más interesantes para mí porque pues hay podcast y también les quiero comentar a nuestros amigos que estamos cambiando un poco la página y van a poder ver los posts de otra forma para que sea más fácil que los lean entonces si se perdieron algo de aquí pues pueden ir allá y allá lo pueden volver a escuchar cuando ustedes quieran y está quedando chido entonces dense una vuelta pues nada ahora sí que agradecerles pues que han estado acá con nosotros Irán no pues muchas gracias a ustedes pues no sé me da mucho gusto lo que hemos logrado yo creo que las noticias son muy buenas lo que traemos entonces también a Mariana que continúa con nosotros Mariana no te digas a dónde te podemos mandar 23.55 un regalo muchísimas gracias también a Eric Partida a Ángel Martínez bueno y acá yo tengo algunos saludos ya por último por último por último acá la gente de la Plaza de la Tecnología tiene un grupo y ya me agregué y hoy transmitimos un saludo a todo el centro histórico por allá Antonio te voy a dar un megabyte bite bite ay qué bonita canción Antonio Vicencio Padilla un abrazo gracias por vernos en el grupo de seguidores de Anabel Hernández y también estuvimos en el grupo de Carmen Aristegui gracias Alberto Rivera también ah bueno y tenemos saludos al buen Beto nos llegó una una contrarréplica a la entrevista de de Miclos Lucas de la semana pasada entonces la tendremos la próxima semana para que nos hablen de transhumanismo y sobre todo las reglas con las cuales se está regulando en Colombia saludos a Transhumanismo Sinvere Silvia García Saúl Rosas gracias por estar en el programa y bueno pues a la a la Plaza de la Computación nuevamente gracias a la Escuela Septién de Periodismo a la gente de la UNAM que también estamos transmitiendo en ese grupo y a la gente de Cali Linux que me siguen haciendo preguntas para poder postear en ese grupo pero bueno así es que si no saben que es transhumanismo este vayan a esa entrevista estuvo buena van a entrar de muchas cosillas elijan su lado de del espectro mil vistas en el canal de Miklos entonces está está buenísimo este ya nos vieron todas esas personas así que y ya dijeron que tú eres el Matt Damon mexicano ah sí ah gracias oye y tú ¿tú qué te consideras transhumanista o cuáles eran las las espectros Salina los que están de este lado y los que están del otro ¿te acuerdas? los que están a favor o en contra de la modificación humana ¿no? los transhumanistas están a favor de la modificación no me acuerdo el nombre técnico no me acuerdo pero es a favor o en contra de modificación humana exactamente obviamente a favor ya sin escalas a Lina yo creo que le duda a Lina yo creo que sí le duda es que la verdad yo quiero traer a Raymond McCullen que es un es un ¿cómo se dice? es un bueno sí transhumanista pero él ya es cyborg creo creo que se llama así y él tiene un como un arrocito donde mide su azúcar y dos pasos o sea esto me encanta y además pone su celular y sale un un QR y en realidad aumentada muy cañón y me gusta un poco eso pero creo que la cuestión de transhumanismo que este es el punto del chico que quiere venir la próxima semana que se llama Chris Mew creo que se se llama así se llama Chris Mew del doctor Chris Mew de Argentina que para la parte de discapacidad es muy bueno o sea por ejemplo la gente que saben este cyborg que tiene una como antenita y con esa puede ver estoy como muy a favor de eso pero obviamente ¿qué pasa con los datos? ¿no? entonces también la gente de History Channel hizo un programa un concurso en el cual han invitado a inventores a desarrollar cajas de consensores para que la gente que no ve pueda entender o pueda escuchar lo que tiene a su alrededor y les pueda ayudar entonces eso siempre voy a estar a favor y hay algunos puntos en los que estoy a favor y en los que estoy también en contra de eso pero pues sobre todo creo que va a estar interesante saber las regulaciones que pueden haber entonces la próxima semana no se lo pierdan o sea que te da miedo lo malo que se puede hacer ¿no? y que fue algo de lo que se platicó la vez pasada es como Neuralink que ahora está saliendo con tu tío el de Tesla Elon sí, sí, sí yo espero yo estoy esperando Spacelink porque sigo esperando a que llegue Telmex y me ponga otra vez mi enlace ya tiene una semana aquí caído estoy con datos de celular y ahorita hola Telcel este entonces si ya sale Spacelink ah, estaría buenísimo ya no depende de cables no, pero hay un Neuralink lo que va adentro yo sé, yo sé pero también está en Spacelink o sea, también está haciendo internet a través de satélites de órbita baja eso también está bien interesante o sea, ahí sí está en todo él ya lo vio él está en el futuro o sea, él viene del dos mil él se va a coño en tres sí, ya ya viene desde otro lado él ya está implantando lo del mañana entonces ya llegó a la estación espacial o sea, que le hace falta pero si a mí me saquean el Neuralink y me ponen canciones de RBD me voy a morir o sea, imagínate traer a rebelde siempre en la cabeza bueno, ese sería el downside así es que ustedes que nos estén escuchando mándenos un mensaje pónganos el tweet ahí si van a ser transhumanistas a favor o en contra digan se pondrían algo así como es como un tatuaje ¿no? te pondrías un tatuaje pero con un chip ¿no? estaría bueno pues dicen que ahora con la vacuna del coronavirus ya viene con un chip del cel casi casi estaría bueno pero con minutos ojalá que el chip te cuesta 30 baros y te dan 500 en saldo estaría buenísimo ya ahí está tu vacuna y tu saldo vámonos órale vamos a hablar Dios mío pero bueno muchísimas gracias Mariana que también nos dice que la entrevista de micro estuvo muy buena qué bueno este mándenos sus preguntas sobre transhumanismo y de hecho era algo que te iba a decir que en esta serie de biohackers que está en Netflix que está un poquito aburrida pero habla justamente de eso y de de cómo se tienen que cambiar e incluso bueno también en series de como ay no me acuerdo una serie de HBO que también habla como es futurista no me acuerdo el nombre pero decían la gente que invierta más en un cierto chip va a recibir mejor calidad en ciertas cosas entonces también ahí hasta hasta entre los perros va a haber razas sí claro y también hay una vertiente Alina aparte o sea todavía es ahora sí que estás hablando de tecnología implantada como cyborgs que es lo que lo que mencionaste hace ratito y también tienes por otro lado pues la gente que tiene una carrera de cambiar el genoma pero de forma casera y también hay series en Netflix que pueden revisar donde están metiéndole durísimo a tecnología pues ahora sí que de genética tal cual y haciendo experimentos loquísimos en su garage o sea nada de que estamos en el laboratorio no 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 es acá atrás con el compra se abren y sacan sangre y meten y sacan sí 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 y se toman pastillas para manipular su genoma así así como si fueran chochitos pues allá ellos yo la verdad no no sé no sé yo le tendría más miedo a eso fíjate que a la máquina no sé eso es un muy buen tema entonces creo que podríamos hablar de eso más adelante o sea que tanto no pues porque tú ya te haces cyborg tú ya yo ya estoy de nada o que te pongan aquí el bluetooth para el micrófono sí sí ya no tener cables ya directo a la cesera yo nada más quiero ir así a los cadetes de Linares cuando vaya a dormir después del comercial del comercial respectivo comercial de creadores digitales por cierto claro así que pues bueno muchísimas gracias ahora sí por irnos del que mucho se despide pocas ganas tienen de irse y pues recuerden que estamos aquí los todos los jueves a las 9 y media de la noche a través de facebook live y facebook.com diagonal creadores digita síganos en twitter www.twitter.com diagonal creadores digita estamos en spotify podcast y iVox y pues síganos en nuestras cuentas de redes sociales en Iram Coop en Full Voo Full Voo de León Ramos y Alina Poulaín y que más avisos para que les está la página en www.creadoresdigitales.com visítenla vean el nuevo el nuevo diseño y compartan las notas también y la próxima semana pues nos vemos acá con más entrevistas y con transhumanismo querido León gracias Alina hasta la próxima creadores feliz viernes bye así es viernes